Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Estamos en la semana mayor, atienda las recomendaciones que dan los bomberos voluntarios a través del portavoz de la institución, Jaime Parras. Efectivamente nosotros tenemos un plan en el cual todos los años lo hemos manejado. Con los niños pues ustedes saben que tienen que tener un tucarnet o algo que los identifique, llamar ya sea a la PNC o a sus bomberos para niños escraviados en las profesiones. Las personas que van a viajar a diferentes lados como por ejemplo a los choros o que salgan del departamento, pues que verifiquen sus vehículos, sus frenos, no sobrecargarlo porque siempre en estas fechas siempre sobrecargan los vehículos. Y sobre todo pues tener precauciones en la ruta. Otro de los casos es también en los bañarios, tener las recomendaciones necesarias. Yo creo que tenemos que tener después de cada comida pues dejar un lapso para poder evitar cualquier intoxicación alimenticia que pueda proceder. Y sobre todo pues tener las precauciones necesarias. Si usted viaja, deja a alguien encargado en lo que es de sus viviendas, apagar lo que son los cilindros de gas, dejar a una persona de confianza para que ellos cubran lo que es las necesidades que pueda tener en sus viviendas. Y sobre todo pues guardar todo lo que es de prevención. Recuerde que estamos en la época de verano, ingiremos mucho líquido del cual pues nos hidrata y que realmente pues por los cambios climáticos nos perjudican a lo que es la salud. Pero así son recomendaciones que hace su bombero comentario. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net